Gracias, buenas tardes. Los afuares de las viviendas y todo lo que encontraba a su paso. ¡Ramón, se te ve ahí, Ramón! Señores, ese es el río del Gallo, vean, señores. Otros de los lugares que sufrieron los embates de la crecida de ríos, cañadas y arroyos fueron Montellano, San Marcos, Bajabonico, Eninvert, Saballo y La Piragua, así como el municipio de Altamira, La Isabela Histórica y Sabaneta de Yásica, donde el río se desbordó, inundando a las comunidades cercanas. También en Sosúa, el sector de Villa Progreso La Grúa, donde el puente del lugar colapsó, impidiendo el paso a los lugares del entorno. Las autoridades gubernamentales, dirigidas por el ministro administrativo de la presidencia, Igor Rodríguez Durán, visitaron los lugares y llevaron ayudas a los afectados. Lo que nos obliga a nosotros a tener un operativo de mucha prevención. Lo primero, para evitar la pérdida de vidas humanas. Eso es lo más importante para nosotros. Luego, abordar que no les falte nada a la población desde el punto de vista de la alimentación. Estén debidamente abastecidos, especialmente esas familias que están afectadas por las lluvias, con raciones secas que la está asignando el Plan Social de la Presidencia. En Puerto Plata, Félix Balbuena, Grupo de Medios Telemicro. Paso contigo a los escritos. Muchísimas gracias, Félix Balbuena. Continuamos.